...esta bicicletaría social para sacar a chicos de la calle. Contanos cómo va el proyecto, cuántos chicos están trabajando y qué novedades tenés, Sergio. Bueno, hoy por hoy tenemos cerca de 20 chicos que están yendo al taller. Lo bueno de todo esto es que el año pasado nos sirvió mucho de experiencia con el tema de la escolaridad de los chicos, en el sentido de que tenemos chicos que por ahí nos estaban abandonando la escuela porque se estaban llevando materias y demás, y a través de, hablando con Rubén Diegues de Protección Ciudadana, lo que logramos fue poder tener una docente trabajando junto con los otros, entonces dos veces por semana ella le da particular a los chicos para llegar antes, es decir, no estar atrás del problema, sino adelante del problema, cuando lleguen a fin de año no se tengan que llevar materias, sino ir preparándolos en aquella materia que esté medio flojo, puedan reforzarla para que no se la lleven a fin de año y el verano puedan disfrutarlo sin tener que llevarse materias. ¿Y los chicos se enganchan, digamos, con la docente o son medio reticentes? Y es como todo, hay chicos que se enganchan, chicos que por ahí les cuesta, y recién empezamos el ciclo electivo, así que todavía estamos... En el proceso. Claro, yo creo que más adelante vamos a poder, si hoy por hoy no se sabe qué materias se llevan, pero no se sabe más o menos qué materias están flojos, pero una vez que empiecen a llegar las notas, yo creo que ahí van a decir, me estoy llevando matemática, química, vení para acá, le va a decir, ¿cómo se llama la señora? Camila. Camila, Camila, vení para acá, dejá el piñón de la bicicleta y ponete a usted así. Y nos dedicamos un ratito... Claro, si nosotros tenemos, vendría a ser en el taller, ella va dos días, que en esos días no hay taller de bicicletería, va tanto a la mañana como a la tarde. ¿En ese mismo espacio físico? En el mismo espacio, en Zaspeña 545, entonces... Sí, que está buenísimo. Que nos está quedando chico, digo, porque cada vez van más chicos, tenemos más bicicletas, pero bueno, es un espacio bárbaro que nos resirve, y ella dos días por semana va, tanto a la mañana como a la tarde, y los chicos que necesitan refuerzo, nosotros los identificamos, empezamos a decir que empiecen ahí, empiecen ahí, y bueno, están yendo, y de esa manera yo creo que vamos a evitar llegar a fin de año, como el año pasado, que bueno, que por ahí algunos se llevaron materia, o algunos por la frustración de llevarse tantas materias, nos terminaron abandonando fin de año, pero lo bueno que este año están todos nuevamente en la escuela. Quería conocer, Sergio, cuál es la ayuda real y concreta que tenés por parte del municipio, de provincia, porque hubo un momento en el que surgió toda esta cuestión de la bicicletería, que hubo mucho ruido, mucha gente que llegó, estuvo medio, era la visita, uno era Sergio Núñez y faltaba Macri. Pero aparte estuvo en todos los medios nacionales, Sergio. Sí, la verdad que sí, por eso, tuvo un boom muy grande, pero a nosotros nos gusta saber cuando esa ola baja, se estabiliza, qué pasa con las colaboraciones. Sí, de hecho Macri en su momento envió gente cuando vino a hacer el cierre de campaña, fue gente a casa a decirnos que él quería pasar. Estaba rodeado. Sí, la idea era que él iba a Cañoli, después de la fábrica de Cañoli, pasaba por casa y después iba al independiente. Y realmente nosotros estábamos en casa y había llovido esos días, había barro, y no me parecía una buena forma de recibir al presidente. Sí, pero el presidente igual tiene que conocer que hay barro en casa. Sí, seguramente, pero veníamos en un contexto muy político y sinceramente nosotros creemos que la política tiene que estar presente, pero no el partido. Entonces no queríamos poner ninguna camiseta de ningún color, así que le dijimos que cuando nos consigamos un lugar donde podamos recibirlo como tiene que ser, porque es el presidente y bueno, en la investidura presidencial yo creo que hay que honrarla, a pesar de que nos guste o no nos guste. Entonces decidimos decirle que en esta oportunidad nosotros pasábamos, que no podíamos recibirlo por las condiciones que estábamos y que necesitamos un espacio y que no lo queríamos recibir en medio de una campaña política, porque no nos interesa sinceramente meternos con ninguna camiseta política. Sí, creo que la política tiene que estar presente, pero no un partido. Digamos, me parece barro lo que decís, digamos que ustedes no querían meterse en el barro más que... Que se meta mal. Que no se malinterprete, pero va con buena intención. Sí, no, y bueno, pasó eso, lo de Mayer realmente para nosotros ha sido una bendición, porque él todavía sigue en contacto con nosotros, de hecho entre poco creo que viene. Ahora vuelve, claro, ahora viene en unos días. Y hay algo programado, pero en sí, lo que nosotros queríamos tener bien claro, a ver, nosotros tuvimos muchas visitas, estuvo Gonzalo Santamarina en el taller, estuvo Mayer, estuvieron gente, es decir, un montón de personas pasaron por el taller, y nosotros queríamos, claro, una cosa, para que nosotros podamos poder recibir ayuda, que es la concreta, que es la económica, becas o lo que fuese, que no recibimos, o no recibimos ninguna clase de beca, lo único que reciben son los chicos, una beca de capacitación por el taller, queríamos, primero tenemos que tener la personalidad jurídica bien hecha, y nosotros nos planteamos este tema, es decir, armar una personalidad jurídica, armar algo bien formal, era la pregunta que nosotros nos hacíamos, era, nosotros realmente nos queremos dedicar a esto, o vamos a hacer algo por una emoción, por algo que sucedió, como han sucedido tantos casos, que por X motivo, enseguida armar una fundación o algo por el estilo, y después quedan en la nada, y sin embargo estamos hablando de vidas, porque son los chicos, todos tienen una expectativa de vida, tienen un sueño, y de pronto armar algo para después abandonarlo, como hacen muchas organizaciones, que pronto aparecen mediáticamente, por decir una forma, y después aparecen, creíamos que no era la forma. Ustedes ya tienen un tiempo de trabajo que hace pensar que la cosa va por otro camino. Sí, nosotros de hecho ahora ya arrancamos para hacer bien toda esa persona jurídica y demás, de hecho estuvimos con Pilar Molina, que es la de provincia, ella también nos habló de becas y demás, pero ya te digo, nosotros no queríamos hacer ningún movimiento de esa característica, hasta no estar realmente seguro de lo que íbamos a hacer, de qué íbamos a hacer, porque esto es un proyecto de vida en realidad, no podemos decir al azar o así, como quien dice, rápidamente decir, bueno, sí lo hacemos. No sé si me explico. Totalmente. Queríamos saber bien claro lo que íbamos a hacer. Está Sergio Núñez con nosotros, Bicicletería Social. ¿Dejamos alguna pregunta para el próximo bloque? Sí, saber qué pasó también con la parte de los muebles dentro de la bicicletería, si eso sigue o no, y proyectos a futuro, porque quieren seguir creciendo. Sergio Núñez está con nosotros. ¿Qué pasa? Porque aparte de la bicicletería, habían incorporado también la confección de muebles. Mirá, los muebles, arrancamos, todos los muebles con palas de palma, arrancamos con mucho entusiasmo, hicimos un montón de muebles y demás, pero la realidad es que no vendimos ni siquiera uno. Ah, mirá. Nosotros veíamos hermosos, eran bárbaros, pero no tuvo salida. Entonces nos llenamos de muebles y decidimos abandonarlo hasta más adelante o por ahí cambiar, vendría a ser de tanto hacer muebles tan grandes, tan complicados, hacer algo mucho más chico, más simple. Y bueno, y eso está ahí en el proyecto, tenemos muchas ganas de empezar con los pizarrones para las cocinas, cosas más chicas, porque los muebles grandes no tuvieron salida, la verdad, no funcionaban. Le pusimos muebles de eco, los pintamos, de todo lo hicimos, pero no tuvieron mucha salida, no tuvieron mucha aceptación, así que decidimos dejar de hacerlos. Y bueno, así que los repartimos entre los chicos y los chicos se llevaron lo que habían hecho. Bien. Así que bueno, y ahora el sistema de las bicis, ¿cómo está funcionando? ¿Ustedes arreglan, reparan, están recibiendo muchas bicicletas, venden? ¿Cómo sigue? Sí, nosotros estamos haciendo algunas reparaciones de bicicletas, la gente se acerca y nos lleva a reparar las bicicletas, nosotros las reparamos con los chicos, seguimos recibiendo donaciones, yo el viernes pasado estuve en Misiones Posada y me hacían esa pregunta, me preguntaban, ¿te donaron tantas bicicletas y ahora cómo sigues? Le digo, no, me siguen donando, de hecho tengo que ir a buscar dos o tres bicicletas más que quedaron colgadas la semana pasada, la gente sigue donando. Mirá, acá preguntan si tienen bicicletas a la venta. Tenemos bicicletas a la venta y vos sabés que eso, el tema de la bicicleta a la venta, nosotros en nuestra página por ahí no publicamos muchas, ¿por qué? Porque cuando la estamos armando siempre aparece alguien y se las termina llevando. Las venden antes de publicarlas. Claro. ¿Y la página de ustedes cuál es? Es Bicicletería Comunitaria Tandil. Bien. Y realmente contento porque cumple la función que habíamos pensado, es decir, primero es que los chicos tengan algo para hacer, la gente nos da la bicicleta, es decir, la visión era que la gente nos dona la bicicleta, los chicos reparaban la bicicleta y la poníamos a la venta a un precio bastante económico, cosa que también aquellas personas que no pueden comprar una bicicleta puedan acceder a nosotros. Y vos sabés que hay gente que va y gente que por ahí ya no alcanza para el colectivo, gente que por ahí no tiene un poder adquisitivo muy alto, y nos compra la bicicleta y se la damos inclusive en cuotas. Y gracias a Dios nunca nos quedan debiendo una bicicleta. Y está hablando de precios, 300 pesos por mes, cosas muy baratas. ¿Y ese dinero va para los chicos? Mirá, nosotros lo que hacemos con el dinero es lo siguiente. Una parte va para los chicos, otra parte va para insumos, porque el municipio a nosotros nos da algo de dinero de insumos, pero bueno, gastamos mucho más de insumos y el otro dinero que nos queda lo usamos para comprar, como nosotros le damos merienda a los chicos y eso en el taller, compramos en el banco de alimentos y demás, entonces ese dinero procuramos canalizarlo por ese otro lado. Bicicletería Comunitaria Tandil es un grupo que te podés unir en Facebook y ahí poder ver todo lo que van haciendo los chicos, que acá estábamos viendo un montón de bicicletas y el trabajo que están realizando. ¿Cuántos chicos hay ahora? Y ya te digo, andamos cerca de los 20. ¿Por qué te digo que andamos cerca de los 20? Porque hay chicos que por ahí aparecen, por ahí se van, vuelven, entonces es medio relativo, pero los que están fijos yo te puedo decir, sí, toda la semana hay 17 chicos, seguro, seguro. Qué bueno. Te quería preguntar, Sergio, así como hay gente que les dona bicicletas, otros van y compran, ¿se pueden acercar directamente con la bicicleta, donársela, aunque no sea nueva, obviamente, o lo que quedó de una bicicleta abandonada en el fondo, ustedes lo arreglan? Porque toda bicicleta a nosotros nos sirve, porque por ahí me han dado bicicletas que la persona me dice, vení a verla, si te sirve la llevá y si no, dejála. Y vos la ves, está toda oxidada, como que no sirve más, pero esa bicicleta tiene bolilleros que no se ven, que a nosotros no sirven, tienen frenos, tiene un montón de cosas que nosotros podemos sacarla, esa bicicleta, y de esa manera nosotros abaratamos el costo, vendrá a ser los tres insumos. Entonces, intentamos hacer eso, enseñar a los chicos que no es que esto no sirve más, sino que puedan aprovechar al máximo todas las cosas para poder arreglar algo y, bueno, sobre todo, achicar los costos. Sergio, te iba a preguntar cómo está el tema, eso está buenísimo, ahora le vamos a preguntar de la bicicleta que donaron, pero quería preguntarte puntualmente el tema de las charlas, que vos te están invitando en muchísimos lugares también a dar charlas para que cuentes tu experiencia. Sí, realmente empezamos, yo digo, empecé un ciclo de charlas que me empiezan a invitar por todos lados, que lo que hacemos es un poco contar nuestra experiencia de cómo surge este proyecto, por qué lo iniciamos y cómo va caminando. Más que nada, son ciclos de charlas, por ejemplo, la última que tuve que fue en Posada era un ciclo de charlas que se hacían para artesanos y emprendedores. Lo que hacíamos ahí fuimos a contar nuestra experiencia, cómo nosotros emprendimos este proyecto y de esa manera poder incentivar a otras personas a poder colaborar no solamente en su emprendimiento, sino también en lo social, tener una conciencia un poco más social, de que la gente pueda aportar en lo social un poco más. He estado en muchas charlas empresariales que vos decís, bueno, cómo un empresario puede aportar en un determinado proyecto o por estilo, en la parte social, que es lo que se está más que nada pidiendo, que no solamente sea... Mirá, te cuento un caso puntual. Cuando estuve en las charlas TED en Rosario, después que bajé del escenario, había entre 6.000 y 7.000 personas aproximadamente, me rodé a un grupo de personas, empezamos a hablar ahí, y había una chica puntual que estaba con una muleta parada y se quedaba, y se quedaba. Cuando se termina yendo la gente, después de casi media hora, le invito a sentarse, ella quería hablar conmigo, y me cuenta que ella fue víctima de un accidente de tránsito que sucedió en Rosario, que una empresa de colectivo, chocaron dos micros de la misma empresa, murieron creo que algo de 12 personas, 40 y pico personas heridas, ella fue una de las heridas, estuvo dos meses en coma, hacía casi un año que había pasado ese accidente, y recién hacía dos semanas que ella había empezado a caminar, entonces me empezó a contar todo lo mal que estaba, y uno cuando le empieza a contar la experiencia, y del lado humano, en el sentido de yo también tuve bronca, yo también tuve un montón de cosas, pero entender que a través del perdón, a través de diferentes mecanismos, uno puede por ahí sobrellevar las cosas un poquito mejor, tener un pensamiento punitista, todo lo contrario, un pensamiento de decir, la responsabilidad civil sí la sigue teniendo la empresa, pero vos no podés seguir viviendo con tanto odio, entonces tener odio es como tomarte un vaso de veneno y esperar que la otra persona se muera, es medio de eso, entonces dejá de tomarte ese vaso de veneno para empezar a hacer algo distinto, y la chica terminó, hoy por hoy es una chica que está llamando a las demás víctimas, que han sufrido, que estaban en la misma condición de ella, y ella explicándole lo que hizo, dice, yo tuve que perdonar y empecé y voy a seguir la lucha para que esta gente realmente, lo que le cabe en la responsabilidad civil, se haga responsable, pero tenemos que vivir distinto, no podemos seguir viviendo de esta manera, y esta chica, hoy por hoy, hay algunos que no la aceptaron, otros que sí, y está haciendo como una revolución ahí dentro. Sergio, cortito porque estamos ya pasados, Escuela 56, contanos del trabajo que están realizando para una subasta. Mirá, nosotros tenemos una bicicleta, que mañana la subimos, porque le faltaba como un par de cosas, una bicicleta impecable de nena, nosotros lo que vamos a hacer es una subasta para vender esa bicicleta, porque también nosotros entendemos que lo que la sociedad nos dio fue mucho, entonces nosotros queremos devolverle a la sociedad un poco de lo que ella nos dio, y nosotros tenemos cuatro chicos que están en la Escuela 56 y la cooperadora de la Escuela 56, no la Escuela 56, sino la cooperadora de la Escuela 56, estaban necesitando algunas cosas, y entonces nosotros dijimos que la mejor forma de colaborar con la sociedad es tal vez esta, subastamos una bicicleta y con el dinero que se recauda de esa bicicleta, la bicicleta está nueva, estamos haciendo algunos ajustes solamente, está impecable, en el rodado 24, la vamos a subastar, para comprar lo que la cooperadora de la Escuela 56 está necesitando. Buenísimo. Así que que entren ahí al grupo Bicicletería Comunitaria Tandil, recordá la dirección, por favor. Sí, nosotros tenemos la dirección, es Sáez Peña 545, estamos los días martes, jueves y sábado, los martes y jueves de 2 a 5, porque después los chicos van a la escuela, y los sábados de 9 a 13, en ese horario estamos nosotros, los otros días está Camila con apoyo escolar, pero esa mucho no entiende, y nuestra página de Facebook es Bicicletería Comunitaria Tandil. Sergio, muchísimas gracias. Gracias, felicitaciones. Acá había varios mensajes, uno de ellos decía, tengo la bicicletería de Sergio muy cerquita a una cuadra, necesitamos muchos más Sergios, gran trabajo el que hacen, que se preocupen por los jóvenes, ayúdenlos mucho, dice Mari de Villa Italia, una vecina tuya. Cariños a Sergio. Gracias. Gracias, Sergio.